Y cuando estaba platicándole mis aventuras que me dice, bájale, bájale, y que le contesto, va pues, pero déjame lavarme los dientes. Bienvenidos a su programa Marionetas, conducido por un servidor, auxiliado por el buen Bob. Ahora, nuestro invitado de hoy. ¡Ah, caray! ¡Tom Cruise en el estudio! No, Mario. Mi nombre es Mancera, Miguel Ángel Mancera, y soy el procurador. Ah, yo pensé que era Tom Cruise, y hasta le iba a preguntar si venía a anunciar su salida del clóset como Ricky Martin. No sé de qué clóset me hablas, Mario. Si estoy aquí es para hablarle a la ciudadanía de la profesionalización de la nueva policía investigadora. Antes, policía judicial del Distrito Federal. Nah, nah, mejor cuéntenos otra cosa. Por ejemplo, ¿cuánto se tardó en montar el show del otro día? Ese, el del rescate de los secuestradores que protagonizó en una casa de empeño. Te digo que no soy actor, aunque tenga esta carita de galán. Ay, no se haga el modesto. Si le salió re bien ese montaje. Eh, no, Mario. Eso no fue un show. Sí, sí, claro. Fue en serio. Ajá. Fue una demostración de las modernas técnicas policíacas con las que trabajamos. ¿A poco usted recibió entrenamiento como negociador? Ya de perdida en el agrupamiento zorros. No, pues no. Bueno, pero ¿tiene estudios en psicología criminal? No, pues menos. ¿Y así se aventó a poner en riesgo su propia vida y la de los secuestrados? Eh, mmm, este... ¡Mario, Mario! Escucho a un bebé llorando porque se le cayó su paleta. Debo irme. Vamos ahora a la foto de la semana. Y esa es la de la actriz que actuaba en Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, a quien le dieron ayer su estrella en Hollywood. Si hasta parece que le ganó el peso. De la fama, eh. De la fama. Y en nuestra sección de cine le toca el turno a Iron Man 2. Un superhéroe cínico y divertido. Dos excelentes villanos y dos chavas guapérrimas se combinan para hacer la secuela casi tan buena como la original. Robert Downey Jr. está perfecto como el excéntrico millonario Tony Stark, alias Iron Man. Mientras que Gwyneth Patrol y Scarlett Johansson tienen un duelazo para ganarse la atención del protagonista. En el que quien sale ganando sin duda es el público masculino. En actuación, gana la Gwyneth. Y en todo lo demás, la Scarlett. Sobre todo cuando demuestra su flexibilidad y su capacidad para echar brincos. Ah, y también para saltar. Y esto se acabó por hoy. Los invitamos a conectarse el próximo miércoles. ¿Cómo estuve? ¡Gracias! ¡Gracias!